el estrés es amigo el estrés es bueno lo que es malo es someterte permanentemente al estrés o sea es como decir ir al gimnasio es malo pues no no es malo si no paras de ir al gimnasio y ejercitas 24 horas 7 días a la semana pues obviamente va a ser malo y te vas a desgastar pero si tú usas el estrés a tu favor y tienes estos periodos de recuperación puedes disfrutar de los beneficios del estrés el estrés es esta forma de ir construyendo resiliencia entonces es esta capacidad de ir mejorando tu capacidad no es como una computadora le estás poniendo más apps más memoria la estás mejorando entonces tú así te estás haciendo tú te estás dotando de más herramientas de mejores formas de interpretar de evaluar de hacer frente al mamut no de capacidades nuevas que te hacen salir fortalecido de las adversidades y esto qué pasa pues que cuando tengas malas rachas te vas a sentir mega equipado para capitalizar los retos y aprender todo lo que tengas que aprender y salir rápido de ahí y cada vez vas a ir agregando capacidades y habilidades entonces cada vez vas a ir siendo más resiliente o anti frágil